Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este SCP festivo gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, SCP area 2, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás recoger 100 regalos, y jugar por 3 horas. Cuenta con 2000 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!